¿Qué onda raza? Bienvenidos a este video. Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues debido a que estamos haciendo muchos videos acerca de terrenos en esta área, mucha gente me ha preguntado acerca de qué es una fosa séptica, o si en esta área las casas tienen fosa séptica, y les tienen como miedo a que sea una fosa séptica. Sí, pues es que no los conocen. Yo creo que han de pensar, la fosa era nomás una letrina, un pozo ahí, y eso era lo que se usaba como fosa. Pero es precisamente por eso que les queremos hacer este video, para que sepan exactamente lo que es una fosa séptica en una zona rural, y por qué las casas en estos lugares necesitan la fosa séptica. Así es, y pues no nada más les vamos a decir lo que es y cómo funciona, sino los precios. Porque muchas personas están comprando terrenos por esta área, y necesitan saber, porque me lo han preguntado, los costos de todo, de todos los utilities. Vamos a empezar ahora por la fosa, y de ahí en adelante les vamos a seguir dando datos de todo lo demás, qué viene siendo, el agua, la luz, exactamente, y si se necesita pozo, cuánto costaría un pozo. Y de todo eso vamos a hablar en una serie de videos empezando el día de hoy. Así que vamos a ver lo que es una fosa séptica. Pues miren, esta casa tiene una fosa séptica. Y pues lo que vamos a mostrarles a ustedes es lo primero que es la salida de la casa. Este tubo de aquí es el que viene desde, que es el baño, toda la tubería del sink de la cocina, del lavatrastre y de todo lo demás. Está hablando él de esta cosa. Exactamente ese tubo. Ese otro es algo que tenemos ahí tirado. Ese es otro pereque. Así es. Pero de aquí ese tubo corre a lo que es esta parte de acá. Y aquí precisamente, en esta parte, aquí donde ven que está el pasto removido, es porque acabamos de limpiar la fosa. Le hablamos a una compañía de fosas sépticas, y ellos se dedican a limpiarlas precisamente. Así que hace como que semana y media. Sí, semana y media vinieron, pero no se necesitaba. Pero como ya tenemos nosotros nueve años aquí en esta casa, ya que habían venido, mejor que la limpiaran, porque en cualquier momento, de todas maneras, se iba a necesitar. Y pues precisamente aquí, en esta parte, empieza la fosa séptica, porque aquí donde está el cemento más o menos, llega el tubo y aquí empieza la fosa y está hacia esa parte de allá. La fosa séptica es un tanque, ya sea de material, de concreto, o puede ser también de plástico. Hay algunas de metal, pero esas no son muy recomendables. Las más comunes es la de concreto y la de plástico. Y la de fibra de vidrio, que es una de las más caras, pero es de las mejores, las que más recomiendan. Así es. La de concreto, que es la fosa más común, esa es la mejorcita a comparación de la de plástico. Y esa no es muy costosa. El precio es solamente de 1,800 dólares por 1,000 galones de agua. Y pues estas fosas, lo que tienen son varios compartimentos. Y de la manera en que funciona, es de que en el primer compartimento, llega todos los desperdicios de la casa. Y como lógica, lo pesado se va al fondo. Y el agua, ya más o menos limpia zona, brinca al siguiente compartimento. Ahí vuelve a suceder lo mismo. Lo más pesado se va hacia abajo y lo que queda ya más limpiecito se va al siguiente. Y así va haciéndole especies como de filtros hasta que llega el momento en que ya esa agua está casi limpia y ya sale por unas tuberías que le llaman liches. Sí, esos son tubos de PVC que están todos llenos de agujeros. Y de ahí, de esa manera, el agua que ya sale limpia y a través de esos tubos empieza a salirse el agua y se va al subsuelo. Sí, claro. Pero todo esto tiene su proceso. No nada más meter los tubos entre la tierra, sino que lleva, grava y un montón de maneras de ponerlas para que no se tapen. Exactamente. Y pues el precio que les estoy dando de 1,800 dólares por 1,000 galones de capacidad. Ese es el precio nada más de la pura fosa. Además, falta el precio de las liches o de los tubos esos agujerados que les estaba diciendo. Los permisos. Y aparte toda la instalación. Y ese es donde sale un poco más caro porque tienen que hacer un agujero para poder meter la fosa, el tanque ahí. También se tiene que hacer otra excavación que es a donde se van todos los tubos, esos agujerados. Más o menos el costo de todo con permisos y la instalación y todo viene siendo alrededor de unos 5,000 dólares. Pero estamos hablando solamente de la fosa de concreto. También está la otra fosa que es la de plástico. Esa, el precio es más o menos de 2,200 dólares por el mismo tamaño. Y la de fibra de vidrio te saldría en unos 3,200, o sea que es la más cara. Pero realmente no hay mucha diferencia unas de otras. Solamente el problema es de que la de plástico es muy delicada. De que no puedes parquearte arriba. Exactamente. Esa es una de las desventajas que tiene esa fosa porque sí se sume. Y la hemos visto porque ya nos pasó en una casa. Así es. Y la de fibra de vidrio tiene mucha ventaja porque no se craquea. Pero en realidad la más fuerte es la de concreto. Porque la de concreto tiene la facilidad de que puedes parquear incluso los carros encima. Claro que es preferible no hacerlo. Lo único que sí les puedo decir que de ninguna de estas fosas tú debes de tener árboles cercas. Por eso, así como están viendo nosotros, tenemos los árboles todo alrededor. Pero no en la parte de allá de atrás. En esa parte de allá de atrás que es hacia donde se dirigen todos los tubos que les llaman liches. Todos esos están dirigidos hacia aquel lado y lo más recomendable no sembrarles árboles que tengan mucha raíz porque se llegan a meter a los tubos esos y se llegan a meter también a la fosa. Por eso, les estamos mostrando de este lado porque si pueden ver hacia ese lado van las liches porque el tanque de la fosa acética está ahí precisamente. Así es. Pero como ven, nosotros no tenemos ningún árbol cercano. Para nada. Por lo mismo, para proteger la fosa porque hay ciertos árboles que sus raíces rompen el concreto o el plástico porque andan buscando agua. Y eso es una de las recomendaciones. No plantar nada encima y si de ser posible no parquear los carros arriba. Y mucha gente dice pero ¿cómo es que hay una fosa acética? Esta casa donde vivimos nosotros ya tenemos nueve años es de fosa acética porque es una zona rural. Como pueden ver, no hay muchas casas. Eso lo hacen cuando ya empiezan a hacer fraccionamientos de casas y lo empiezan a convertir de zona rural a una zona que se va a convertir en ciudad. Exactamente. Y les estamos diciendo esto porque en Yacabali que es de la otra ciudad donde les hablamos mucho ahí apenas están terminando de poner el drenaje. Así es. En parte de la ciudad. Sí, cuando nosotros teníamos nuestro negocio ahí fue que empezaron con ese proyecto de instalar el drenaje. Exactamente. Pero poco a poco se va a ir a conectarlo todas las casas al drenaje. Pero como nosotros le estamos mostrando muchos terrenos en esta zona rural por eso les estamos mencionando porque si van a querer construir una casa necesariamente tienen que poner una fosa acética. Así es. Y el tamaño de la fosa es basado al tamaño de la casa. Exactamente. Según lo grande de la casa es el tamaño de fosa que te van a exigir. Y todo esto te lo va a determinar en el departamento de planning en realidad. Ellos son los que te van a recibir los planos de tu casa y ahí te van a decir la fosa que tienes que poner aquí tiene que ser de este tamaño. Y pues normalmente la mayoría de las fosas ya instaladas están costando alrededor de 7 o hasta 9 mil dólares. son ya instaladas con permisos y todo. De modo que no es nada baratito. Pero pues son cosas que se tienen que tomar en cuenta a la hora de construir. Porque en un lugar que tú vas a poner aunque sea una pequeña cabaña lo más indispensable es poner un baño también. Entonces cuando haces esto claro la fosa que te van a exigir va a ser muy pequeña pero aún así tiene que ser fosa. Pues gracias por habernos acompañado y esperemos que toda esta información sea útil para todos ustedes. Gracias otra vez y hasta luego. Bye. Pilas compa.